¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos hoy en un nuevo vídeo de los Sims 4 a trabajar. Y bueno, como veis es día... oye, o sea, hoy es sábado. He mandado a Laura que vaya por su cuenta a trabajar. Y bueno, antes que nada quería comentaros una cosa que es que me acabo de quedar un tanto flipando cuando he entrado al juego, ¿vale? Si os acordáis, no sé si fue el último capítulo o el penúltimo capítulo, había sido el cumpleaños de Nick y de Jake. Y se supone que Jake tiene una relación con Nora, ¿no? Y si os acordáis, pues al yo haber hecho esto con un mod y al no tener el mod ahora, hay ciertas interacciones que entre ellos no pueden realizar hasta que ella pues creciera, ¿no? Llegará también a la juventud. Vale, pues no me preguntéis en qué momento, porque no tengo ni la menor idea. Nora ha llegado a la juventud. Estoy un poco flipando, la verdad. Porque no tenía ni la menor idea, o sea, es más, mira, 16 días para cumplir. O sea, no sé qué ha pasado aquí. Y bueno, la verdad es que me llevo pasando unos cuantos problemas con el juego, no solo en esta partida, también me pasó en una partida personal. En la que pues tenía una sim embarazada, acababa de descubrirlo, guardé, entré al día siguiente y ya de repente estaba el niño. Había dado a luz, no sé cómo. Pero bueno, la verdad es que no tengo ni la menor idea de lo que ha pasado aquí. Y estoy como un poco... que no sé. Vale, entonces... vale, tengamos esta pared así, ya lo arreglaré. Entonces, bueno, como os iba comentando, he mandado a Laura que vaya sola a trabajar, ¿vale? Porque hoy me gustaría centrarnos un poquito en Nick. Si os acordáis, cuando íbamos más o menos a mitad de la serie, cuando me disteis la idea de juntar a Nora, a Jake con una chica cuando fueron adolescentes. Había comentado que también quería pues encontrarle pareja a Nick, ¿vale? Y que me gustaría por hacer algo diferente que fuera otro chico, ¿vale? Entonces, bueno, en todo este tiempo no nos hemos entrado para nada. No sé si lo estáis escuchando, pero hay un perro en la calle molestando un poco. Pero bueno, si lo escucháis, lo siento. Si no, pues no pasa nada. No nos hemos centrado mucho en Nick y pues me gustaría conseguirle pareja antes de que pues Laura consiga llegar al nivel 10 de la profesión de detective. Que si os acordáis, digamos, es el tope, ¿vale? Es cuando la serie terminaría. Entonces, aprovechando que es fin de semana, pues lo que vamos a hacer es... He mandado a Laura sola al trabajo. Nos vamos a centrar en Nick. Vale, nos va a tirar esto. Bien, entonces... Además de esto, pues aprovechando que tengo la nueva expansión de que damos, pues vamos a hacer algo distinto en esta serie, ¿vale? Para no estar siempre metidos en el mismo mundo y todo eso, ¿no? Vale, entonces nos vamos a desplazar. Vamos a desplazarnos. La verdad que es que... En solitario. La verdad que es que no tengo ni idea de con quién poder juntarlo. No he pensado en nadie. Así que lo que voy a hacer es irme a Windenburg. Vale, alguien nos acaba de felicitar el cumpleaños. Un tanto tarde, pero bueno, nos lo acaba de felicitar. Voy a irme aquí porque, bueno, como hay themes nuevos y tal, pues... Para conocer a alguien. Y la verdad que no tengo ni idea con quién podríamos juntarlo. Y la verdad que tampoco tengo ni idea dónde podríamos ir. Bueno, es súper temprano por la mañana. Así que yo creo que una buena idea quizás sería ir a la piscina primero. Y luego, pues, pasar por algún club o algo. O ir al gimnasio. También podemos ir al gimnasio. Mira, si vamos a ir al gimnasio, ¿vale? A ver. ¿Qué nos encontramos por aquí? Si encontramos a alguien con quien podamos hacer que ni que empiece una relación. ¿Vale? Pues aquí estamos. Y bueno, es que son las 10 de la mañana. No sé, yo sabría. Habrá mucha gente. Voy a pausar un segundo. Vale, tenemos aquí a Marcus Flex. Entrenador de gimnasio. Vale, tenemos aquí a Pablo Blanco. Vamos a ver. Vale. Y aquí abajo tenemos una piscina. Y aquí arriba, pues, tampoco tenemos a nadie aún. Vale. Bueno. Pues nada, vamos a aprovechar también al pobrecillo y mandarle acá algo de ejercicio. A ver, por ejemplo. Vale. Aunque creo que él tampoco tiene una habilidad. Es una habilidad, ¿no? Un... No. Creativo. Bailongo. Reflexivo. Extrovertido. ¿Dónde vas? Yo tengo que indicar que vengas aquí. Pero tú te estás haciendo abajo. No puedo creer que vaya a ser lo que yo estoy pensando que va a ser. Va a ser lo que yo estoy pensando. Va a subir por la otra... Hola. Ah, vale. Ok, que no se puede pasar desde aquí. Pero ¿y esto qué es? Pero ¿y este pedazo de vuelta qué sentido tiene? Ninguno. Vamos, ninguno. En fin. Vale, acaba de venir gente nueva. Acaba venía esta chica. Tenemos aquí a este... Este es el entrenador. ¿Y quién es este hombre? Jorge Belarra. No tengo ni idea. Este me suena de verlo en... ¿Puede ser en la serie de que damos? Sí, puede ser. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a pedirle que sea el mentor. Vamos, obviamente, a presentarnos. Yo voy sin orden, ¿sabéis? Presentación amistosa. Tenemos a alguien más. No sé si es el que estaba ya. Entonces el chico acaba de llegar. Al que mi madre hacer ejercicio con tanta ropa. Eso es horrible. Con esos collares y todo. Pero bueno. Y me acabo de dar cuenta de que tiene una ropa un poco... Que no me gusta. Para hacer deporte, la verdad. No recuerdo. ¿Será que no se la cambiamos cuando crecieron de niños? Seguramente no nos centramos en eso. Y ya dije que lo haría yo por mi cuenta y jamás se lo llega a hacer. Así que bueno. Tendré que cambiárselo en algún momento porque la verdad no me gusta nada. Vale. Vamos a presentarnos de forma amistosa. Porque es que sí, es un entrenador y tal. Pero es que ni siquiera nos hemos presentado. A ver, venga. Enviar un mensaje vigorizado. ¿Qué es lo que quieres hacer con Dana? Mostrarse amigable. Vamos a guardárselo. Terminar de leer un libro. A ver. Vale. Nos acabamos de presentar. Esta chica mira está pensando en nosotros. Por lo siento guapa. Pero va a ser que no. Pertenece a clubs, Marcus. Era a la fraternidad, la fiesta y la entusiasca del ejercicio. Vale. A ver, vamos a conocerse mejor. A ver, más opciones. Amistoso. Conocer mejor. Vamos a ver. Las pintas estas son increíbles. Pero bueno. A ver. Vale, es coleguita. Bien, eso nos viene bien. A ver, vamos a contarle un chiste. No vamos a hacer todo el rato la misma interacción de seguido. Por si acaso. Vamos a darle a más opciones. Profesión. Bueno, profesión básicamente lo sabemos. Vale. Porque bueno, está aquí. Pero de todas formas vamos a hacerlo. Para conocerlo un poquito más también. A ver, hablar de la última fiesta. Vamos a cotillar un poco. Vale. Preguntar sobre soltería. Oye, si cae. Vamos a ver si cuela. Vale, mirad. Está soltero. Vale, tenemos un posible. Para aquí fuera tenemos más gente. Voy a pausar. Pues mirad. A ver. Está en el mismo club que él. Y ahí se va. Olo. Vale, este salió en el tráiler también. En el juego. Y este es Bjorn. Vale. Yo estoy sin saber si lo estoy pronunciando bien. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Más opciones. Gracioso, por ejemplo. Historia graciosa. Venga, va. Conversación agradable. Parece que se están llevando bien. Vale. Eso es algo. A ver. No nos vuelve a salir lo de conocer mejor. Vale. Tener una conversación profunda. Cotillar. A ver. A ver. A ver. Elogio sí. Pero bueno. No nos va a salir aún lo de conocer mejor. Entramos aquí. Vale. Coleguita. Conocidos. Internadores. Náxicos. Ok. Vale. Ay. Espera. Dejadme mirar. Bueno. Sale el horario ahí. Es de 5 a 3. Pero Lucías. No. Ellos son nanas, eh. Trabajar tanto tiempo. Bueno. Trabajar. Que más que trabajar. Está aquí hablando conmigo. Básicamente. Sabéis, ¿no? Necesitar el hace más menudo. Pero eso los fortalece emocionalmente. Vale. Eso es bueno. No sé qué hacer. Vale. Bien. Hemos descubierto que se activó. Bueno. Yo creo que era algo lógico. A ver. Vamos a elogiarle el aspecto. A ver qué pasa. Vale. Bueno. Se lo ha tomado bien. Parece. A ver. Ligar. Vale. Están hablando de aspiradoras. Eh. Pues se lo ha tomado bien. Vamos a ver. A ver. Hablar intereses. Os estoy hablando que estoy... Me estará contando una historia o algo de eso, ¿no? Si escucharon una historia que activa ahora. Vale. Le acabo de dar a hablar de intereses. Eh. Dejadme ver cómo tiene este hombre las necesidades. Vale. Tiene bien. Ah. A ver. Entusiasmarse por intereses, por ejemplo. Eh. A ver. Usar frase de líquido. Yo llevo aquí juntando todo. Para no hacerlo todo golpe, por si acaso. Bueno. En realidad. Son súper distintos. Pero bueno. A lo mejor pegan y todo, ¿eh? ¿Por qué no? Pues se lo toma bien, ¿eh? Se lo toma bien. Eso, eso, eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Uy, está coqueto. Vale. A ver. Romántico. Eh. Vamos a intercambiar números de teléfono. Por ejemplo. Acabo de besar el móvil. Me encanta eso. Vale. A ver ahí. Me encanta. Ok. Vamos a confesar atracción. No, no te vayas. Ven aquí. Ahora que lo tenemos aquí más o menos. A ver. Confesar atracción. Le molo fijo. Ay, Dios. Le molo fijo por intercambiar números de teléfono. A ver. Dejadme leerlo. Este podría ser el principio de una hermosa relación. Quién sabe. Quién sabe. Vamos a ir poquito a poco. Vamos a intentar hacerlo en estos días. Vale. Entre el sábado y domingo. Por lo que seguramente lo haré en dos capítulos. Porque si no se nos va a juntar todo. Creo yo. No es cuestión de tenerlo todo junto. ¿Qué están haciendo ahora exactamente? Charlar con Marcus. Vale. Yo le había dicho... ¿Qué le va a pasar a esta mujer? ¿Qué le va a pasar a esta mujer? De verdad. A ver. Hacer preguntas subidas de tono. Por ejemplo. Romántico. Estoy como no sé qué hacer. Uy, ahí ha bajado. ¿Por qué? No, vale. Entonces eso no. Venga. Logiar aspecto. Vamos a ver Adoptar poses sexy Si hace algo Las poses ¿Qué hacen? Vale, les voy a decir Supongo que se decide hacer algo de trabajo O algo así, no lo sé Vamos a cotillar de todas formas Vamos a ir en plan Modo, lo vamos a seguir como loco Vamos, ¿dónde va? Es demasiado cotilla, son las 3 Ah, no, espérate, espérate, espérate Se supone que ha terminado trabajar Se supone que ha terminado trabajar No, porque terminaba las 3 Si terminaba las 3 Vale, vale, vamos a A ver A ver, pedirle A ver si llegamos, si no lo llamamos por teléfono No lo intentamos apañar Pero yo sigo sin entender esa cosa O sea, ¿por qué no hay una puerta aquí? ¿Un arco? ¿Algo? No sé Es que son ganas de fastidiar, la verdad Porque es que no tiene lógica esto A ver, ¿dónde estás? ¿Estás bajando? ¿O dónde estás? No sé dónde está Se te va a hirir Vamos, nos ha quedado ahí quieto No, nos ha quedado ahí quieto Está pensando en una almohada No, es que por cierto A lo mejor y todo está cansado Se supone que lleva aquí desde las 5 de la mañana Y lo vamos a tener Al pobre que me da esta pena Y este hombre Si te digo yo que en Windenburg Todos van rarísimos Vale, se nos ha ido Vamos a hacer una cosa Entonces Invitar al club a pasar el rato Fraternidad de la... No, al club no Al club no Ahora vamos a enviarle un mensaje coqueto A ver qué pasa Y luego ya vemos Si le invitamos a algo O si no Esperamos ya mañana Y hacemos todo así Con calma Vale, yo creo que es que le ha gustado Vale, le ha gustado Veo que estás de buen humor Igual deberíamos salir a tomar algo Uojo A ver Venga, va a aceptar Bueno, lo ha propuesto él No ha sido yo Lo ha propuesto él Pues mirad Sí, muy bien Mola, mola Mola La verdad no pensé que iba a ser tan sencillo Pero sí Y en verdad no sé Son diferentes Bastante diferentes Pero me gustan No sé No sé qué mesáis vosotros Yo creo que pueden hacer Una buena pareja Así que vamos a ver qué tal Eh, ¿dónde nos hemos venido? Eh, ahí vamos a cambiarnos la ropa Porque esto no me gusta nada A ver, cambiar a tu vendo Eso no No creo que sea su ropa de diario, ¿no? No Eh, formal Encuentos de fiesta Vamos a ponernos de fiesta Porque creo que estamos en un club Vale Bien Es que impone hasta un poco, ¿eh? El hombre impone hasta un poco Venga, a ver Hace esta foto conjunta Vamos a pedírselo A ver Supongo que se la sacarán No, me quiero hacerla yo Vale, para tenerlo guardado Ahí Vale A ver Siempre los pillo con cara un poco rara Ups No Aquí Siempre los pillo con la cara un poco rara Pero bueno Vale Listo Venga Vale Eh, a ver Preguntar por vida amorosa Vamos a A ver si conseguimos algo más Yo digo Me estuviera enterado Vamos a confesarle la atracción A ver si No, va a ser que no Eh, a ver Pedir bebida Pedir bebida para O sea, pedir una bebida para él Eso es un sí, eso es un no Yo no sé Es que a veces les nota hacer gestos Que no tengo ni la menor idea A ver Pedir quedarse a pasar el rato Vale Eh, a ver Más opciones Nos vuelve a salir Lo de conocer Vale aquí Conocer mejor Sí Y lo de la bebida hemos pasado Por lo que estoy viendo Vale Uy, es anticompromiso Bueno, esto es un poco complicado La verdad Esto sí que es un poco complicado Así que Bueno No No Oye, pero bueno Podemos sobrellevarlo Pienso yo Pienso yo Pienso yo No lo sé Habrá que ver Eh No Vamos a elogiar aspectos A cecas Eh Va a haber más opciones Nos vamos a pedirle bebida Eh Pedir bebida para grupo No, va Ese mismo No sé Y esta mujer ¿Quién es? Amparo Jiménez O la pibe No tengo ni idea ¿Quién es? Eh Vale Laura nos acaba de llegar A casa Ok Eh Luisa Judith Ortiz La verdad Que No le es que Por ahí Esta sim es una mía Es una sim que he creado Dios mío Esos no sé ser más Supermayores Si yo ni me entero ¿Qué? ¿What? ¿Y esto por qué? Con lo bien que iba Vale Ya Si Ya lo puedo entender A mí tampoco me cae muy bien La verdad Eh Vamos a ver Amistoso Otra historia increíble Como te sientes seguro No me gusta que esa mujer esté ahí Vamos a ver Hablar de la última fiesta Eh Tengo una conversación profunda ¿Quién es esta? Luisa Suárez No es demasiado Suárez Veo yo por aquí Por el juego la verdad Es como el apellido Que más se repite O algo así No sé Es raro Bueno no es raro el apellido Sino el El que se repita tanto Eh Preguntar sobre soltería Si ya se lo habíamos preguntado No sé si funcionará ahora Ahí es que íbamos tan bien Se nos ha medio fastidiado Vale Sí va Sí va Vale Sí como No va No va Si vas a fastidiar No se va a fastidiar Es Ya sabéis ¿No? Vale Elogiar aspecto Oye oye Que has hecho buenas mías Con Marcus Flex Es súper majo Vale No te lo voy a negar Eh A ver Usar frase de ligoteo Yo no sé con quién está hablando Conmigo Con ella O que no tengo ni la menor idea Porque estamos aquí como Vale O sea Estaba hablando conmigo Pero ni siquiera me estaba mirando Esto que es Yo no entiendo nada Vale Creo que va a ser complicado Es que parecía sencillo Pero esto no nos va a ser nada sencillo Por lo que estoy viendo Eh Vale Hemos alcanzado el nivel 12 Carisma No sé Carisma tienes que tener Porque llevas aquí un rato Macho A ver Preguntar cómo le ha ido el día Es que no sé cómo subir El tema romántico Porque es que no A ver Salvar la situación ¿Eh? No sé qué estaba haciendo Vale Salvar la situación Eso significa que la Que la Que la Que la Que la salvado O cómo va esto Ah Yo es que soy bruta Yo soy bruta Y seguro que la Estoy la vuelvo a liar Pero bueno Lo que vamos a hacer Lo que sí es cierto Es que El tema de Vale Hay interés romántico Eso es un medio Eso es un paso En cierto modo ¿No? Que no sé yo Cómo va a acabar esto ¿Dónde vas? No Estate quieto Hombre Dios Nada Vale A ver Lo que le había dado yo Vamos a probar Si no pues yo creo que podemos hacer una media pausa Y ya intentarlo en otro momento Pienso Poquito a poco Digamos No tan de seguido Ni tan así Pero bueno No sé yo Ah bueno pues sí Pues yo no entiendo a este hombre O sea Hay cosas que sí Cosas que no A ver Vamos a contar secreto Por ejemplo Vamos a expresarle admiración Más opciones Romántico Me sale algo nuevo No me sale lo mismo Eh Bueno Vamos a confesarle la atracción ahora Y nos va a salir que va a ser algo mal Así que No Veis que no Vale Por pasos Con calma Nada Nos va a costar un poco Por lo que estoy viendo Eh Puede salvar la situación Salvado Sí Parece que sí Vale Perfecto Se supone que parece que tenía que ir al baño Sí pobrecillo Dejad que vaya al baño Me despido de él Y nos vamos Y ya mañana Pues intentamos algo más Vale Vamos a dejar un poquito de espacio Eh Dejad que vaya al baño Me despido de él y nos vamos Ya A ver más opciones Amistoso No nos sale El despedir Eh Pedir mudarse juntos Mi madre Eh No No Ah No hemos salvado la situación aún Yo pensé que ya la habíamos salvado Pobrecillo Se siente inspirado Vamos a ver si conseguimos El desmadre en las ruinas ahora mismo Nos acercamos Pues no sé La verdad no sé Cómo estamos Notamos bastante bien de energía Lo único que nos pasa ahora es el tema de la vejiga Eh A ver vamos a mandarle aquí Mierda Justo cuando voy a darle Resulta que no No tal Bueno nada igual Eh A ver Un segundo Eh Me quiero despedir Por ejemplo Ya que estamos en me quiero despedir Pero no hay forma Eh Amistoso Otros importantes secretos Dar abrazo Nada pues que nada No No voy a poder despedirme Vale pues nada Eh Vamos a acerchar entre los brazos Y alargarlos Supongo Una forma de despedirse ¿No? Más o menos Vale lo acepta Bien Y ahora no saldrá Por saber No no nos sale Bueno pues nada Que nos vamos a casa Pienso yo con lo mal lógico ya Porque es ya es tarde Nos vamos a ir a casa Y ya pues mañana Intentamos de nuevo A ver si Conseguiremos algo Con Con él Que la verdad Parecía simple Parecía que iba más o menos Pero no No es complicado Es complicado Así que vamos a A dejarle como tiempo Vale en plan Tiempo que respire O algo así Y ahora pues ya El siguiente día Lo vamos a intentar De nuevo A ver si tenemos esa opción Eh De poder llegar A tener algo Con él Vale pues bueno Hemos llegado a casa Y maldita pose De verdad Siempre me olvido De sacarla Yo no sé Cómo lo hago Vamos a Que manía La nevera La nevera está aquí Vamos a ver si tenemos Algo en la nevera Para comer Está bueno Sí Venga va Vamos a comer ensalada Entonces vamos a venderlo ya Porque esto ya Pues no lo necesitamos Y Qué más necesitan En principio Solo eso Bueno Lo vamos a dejar Ahí comiendo Dana por ejemplo Sí tendría que hacer Los deberes A no ser que ella Los tenga hecho No los tiene hecho Pues vamos a mandarle Tanto a ella No a ella Ella los tiene hecho Se va a dormir Vale Laura Sigue con la ropa Del trabajo Pero bueno Vale Está comiendo ya Vale perfecto Pues bueno chicos Voy a dejar el capítulo aquí Espero que os haya gustado El video Si es así Espero que le des like Que lo compartáis Muchísimas gracias Por verlo Y nos vemos En el siguiente